MÚSICA Bien, pues hoy vamos a comenzar, va a ser la primera vez que vamos a poner en antena ese espacio que quisimos llamar simplemente la entrevista. Y en ese espacio queríamos empezar precisamente con un entrevistado muy especial. Una persona que, bueno, pensamos que tiene mucho que contar en estos últimos años de lucha contra el cambio climático, de lucha contra los combustibles fósiles, contra la contaminación brutal que está teniendo lugar en América Latina, sobre todo en África, en los países del sur global, perpetradas por las grandes multinacionales del norte global. Nos estamos refiriendo a Esteban Servat, un buen amigo, un activista argentino, como hemos dicho al principio, que está exiliado en Alemania y que queríamos que fuera nuestro primer invitado y precisamente tenía que contarnos muchas cosas porque el próximo día 30 va a pasar algo. Bueno, buenas tardes en Europa, buenos días en América Latina. Esteban, ¿qué tal? Hola hermano, un honor estar con vos y muchas gracias por la invitación a este espacio. Pues que nada, estamos encantados de tenerte con nosotros porque sabemos lo mucho que estás luchando por cambiar las cosas, sobre todo desde Alemania ahora, pero pensando con la vista fija, con el pensamiento puesto en Mendoza, en Argentina. Y bueno, sabemos que nos tenías que contar algo, porque el próximo día 30 me parece que tenemos movida, ¿no? Así es, bueno, como ya sabes, porque has estado apoyando esta lucha desde hace más de un año, en estos momentos en Mendoza el fracking está avanzando nuevamente, esta vez avanza sobre Tupungato, en el norte de la provincia, en una de las tierras más importantes para la vitivinicultura de la provincia, incluso a nivel nacional e internacional, muchos de los principales vinos de Mendoza provienen de esa zona. Y bueno, todo esto y por supuesto la salud de la población y el agua, por encima de todo el agua de Mendoza, corre riesgo porque se están por implementar los primeros pozos de fracking en la zona de Tupungato. Hace poco se realizó una audiencia pública para autorizarlo, una farsa, un fraude de audiencia pública que no es vinculante y que no es más que una forma de formalizar un avance que hace tiempo que venimos anticipando de la mano de Vila y Manzano, que son dos grandes empresarios mafiosos argentinos, que tienen muchos tentáculos en los medios de comunicación, en la justicia mendocina, en la política, por supuesto, porque manejan las carreras políticas de la mayoría de los legisladores, y ellos tienen la mirada puesta ahora en Tupungato, que va detrás de la empresa nacional de bandera, YPF, que simplemente tienen la función de allanar el camino con los primeros pozos para que Vila y Manzano puedan seguir adelante con la explotación y la desertificación de la provincia, como lo han hecho desde hace un par de años con el fracking en Mendoza. Sí, porque Mendoza, parece que se nos está fundiendo por ahí, ok, parece que Mendoza es una zona de Argentina, lo digo para la gente de España, por ejemplo, una zona de Argentina donde no hay demasiada agua, precisamente. Así es, Mendoza es un desierto, es una provincia desértica, donde la mano del hombre ha permitido transformarla en un oasis productivo, aprovechando la poca agua de los ríos para la agricultura, el 97% del territorio provincial es desértico, obviamente que el cambio climático ha agudizado la crisis hídrica, pero el pueblo mendocino lleva la conciencia de defender esa agua en su ADN, y así lo ha demostrado en innumerables ocasiones, como fue con la defensa de la ley 7722, que prohíbe la mega minería, cuando el gobernador Suárez la quiso derribar a fines del 2019, y como lo ha hecho con el tema de la lucha contra el fracking, las innumerables ocasiones que nos movilizamos miles de personas para prohibirlo, y bueno, en ese sentido voy a lo que me preguntabas, que ahora como respuesta a este nuevo avance del fracking en Tupungato, se está organizando por parte de los movimientos locales en Mendoza, y con el apoyo internacional, con todo lo que hemos podido movilizar en estos meses, una gran acción mundial contra el fracking en solidaridad con Mendoza, y también con las otras luchas que, por ejemplo, de nuestros hermanos colombianos, a quienes también les están metiendo el fracking en estos momentos, y vamos a realizar una acción sin precedentes, porque aquí en Alemania, por ejemplo, vamos a ser miles de personas movilizándonos, y no va a ser una movilización, va a ser una acción directa no violenta, con el movimiento ambiental más fuerte de Alemania, que se llama Ende Gelende, que tiene una gran trayectoria, ellos directamente van a bloquear las minas de carbón históricamente, y han logrado, y se hacen arrestar, y confrontan de forma pacífica con la policía, pero van directo al hueso del problema, y en forma tan masiva que han logrado un gran impacto mediático, que en el caso del carbón permitió que Alemania tomara conciencia de la necesidad urgente de dejarlo atrás, y ahora, por todas estas luchas que venimos dando, estas acciones de solidaridad internacional, que venimos realizando con vos, y muchos compañeros y compañeras de toda Europa, Ende Gelende se ha sumado a la lucha contra el fracking, y la gran acción de Ende Gelende de este año, no va a ser sobre el carbón, sino que va a ser para frenar el fracking, y va a ser el 30 de julio, lo vamos a hacer en el norte de Alemania, enfocándonos en un gran polo petroquímico, que está asociado con la importación de los productos del fracking, del resto del mundo, incluyendo en Argentina. Así que bueno, de la mano de eso, va a haber también acciones en toda Europa, en Noruega, en España... Sí, esto te quería preguntar, Esteban, buenas tardes, Esteban, y gracias por estar aquí con nosotras. Quería preguntarte si esto está abierto a todo el mundo, o cómo la gente se puede, si puede participar la gente de la calle, la gente normal, ¿quién puede participar? Por supuesto que sí, depende de en qué país se encuentren, pero hay acciones planificadas en muchos países, no solo de Europa, sino que también van a movilizar en Estados Unidos, en Canadá, es posible que algunos países de África también se sumen, y por supuesto que en Mendoza, que es donde están convocando para el 30 de julio, a las 16 horas en el kilómetro cero de la ciudad de Mendoza, y esta vez, y también por supuesto nuestros compañeros de Colombia, que también van a hacer una acción, a pesar de las graves dificultades que están padeciendo, que no solo son los asesinatos, que este año promedian un defensor del ambiente asesinado cada dos días, en lo que va del año, más las masacres de las que hablaba Grían al principio de la nota, más todos los problemas sanitarios, y a pesar de todas esas dificultades se van a movilizar, y bueno, nuestra misión es que Europa empiece a escuchar estas historias, que se amplifiquen las luchas de Mendoza, de Colombia, que en muchos casos son contra las multinacionales europeas y del primer mundo, que están haciendo en el resto del mundo lo que no se les permite hacer en su propio país, que es el fracking, porque aquí está prohibido, ustedes en España lo han prohibido, en Inglaterra también, en Francia también, sin embargo, en Noruega también, sin embargo, son las multinacionales de estos países las principales impulsoras del fracking en Vaca Muerta, en otros países del sur, y que además, sin los cuales no sería posible avanzar, porque Vaca Muerta es una gran burbuja financiera y es una burbuja psicológica en la cual necesitan la presencia de Shell y Repsol, Hoy Total, y BP y demás, porque dan una señal de que eso tiene futuro a los inversores, cuando en realidad no lo tienen. Entonces, es muy importante que logremos movilizar y generar conciencia en los países del primer mundo, especialmente en Europa, donde el movimiento ambiental es muy fuerte y tiene un gran impacto político, mucho más que en nuestros países, para que se dirija toda esa energía a esas multinacionales y al rol cómplice de sus gobiernos para poder frenar esto, porque si le podemos frenar el consumo que se hace desde Europa y el rol de sus multinacionales en la extracción del fracking en Argentina y en el resto del mundo, realmente tenemos una gran oportunidad de empezar a derrumbar al fracking y que se vaya de Mendoza, que se vaya de Colombia, que se vaya de Río Negro y que por fin podamos lograr una de las victorias más importantes que tenemos por delante, que es la victoria contra una de las industrias más contaminantes del planeta. Eso te quería preguntar, eso te quería preguntar, Esteban, que en definitiva, porque claro, aquí en Europa estamos diciendo, uy, mira, ya está aquí el cambio climático, nos estamos empezando a asustar, pero la gente debería saber que la peor de todas las industrias de combustibles fósiles que hay en este momento en el planeta es el fracking. Es decir, estamos comprando los europeos, estamos comprando fracking que se está extrayendo de Argentina, de Colombia y de otros países, de África, por ejemplo, también, y resulta que es la peor y la más contaminante a nivel de lo que sería el cambio climático. Esto significa que tendríamos que hacer algo, tendríamos que hacer mucho más. Y eso mismo que vos decís, Grían, es la mayor hipocresía que tenemos en materia ambiental los que vemos acá lo que están haciendo los gobiernos europeos, porque el fracking, como bien decís, hace dos años hubo un estudio científico de la Universidad de Cornell en Estados Unidos, en el estado de Nueva York, del doctor Robert Howard, que es uno de los principales expertos en metano a nivel mundial, que determinó que el fracking es responsable de más de la mitad del incremento de todas las emisiones de metano a nivel global durante la última década proveniente de combustibles fósiles, o más de un tercio del total del incremento cuando se toma en cuenta los orígenes biológicos y demás. Eso quiere decir que el fracking es una de las principales causas de la aceleración en el cambio climático y las grandes entidades mundiales como el panel intergubernamental sobre el cambio climático no dicen una palabra al respecto a la vez que están avisando y advirtiendo sobre los récords de emisiones de metano a nivel mundial sin nombrar a los principales responsables. Esto es criminal porque el metano tiene una huella de carbono, tiene una capacidad de calentamiento global que es 87 veces mayor que el dióxido de carbono. Entonces, todos estos datos se omiten en todos los discursos oficiales, en los convenios climáticos, en el Acuerdo de París y están vendiendo el fraude más grande de la historia a nivel ambiental es de decir que el gas que viene de fracking es una energía limpia de transición que la van a poner acá en Europa para dejar atrás el carbón. Están diciendo bueno, el gas es mucho más limpio que el carbón pero omiten deliberadamente todo el proceso de producción y transporte que cuando lo tomas en cuenta que es lo que hay que hacer porque esto es una industria global y la huella de carbono debe ser global y no solo tomar la huella de carbono del gas en el lugar donde se quema porque ahí sí que la huella de carbono es menor que lo que debería ser pero cuando se toma en cuenta la totalidad esto también fue determinado por el doctor Howard de la Universidad de Cornell la huella de carbono del gas de fracking es la mayor de todos los combustibles fósiles es el peor combustible de todos incluso 40 a 60% mayor que la huella de carbón del mismo carbón que dicen querer dejar atrás países como Alemania entonces es la mayor hipocresía Europa está destinando miles de millones de euros de fondos públicos para subsidiar la construcción de terminales de importación de GNL proveniente de la explotación de fracking en el resto del mundo y con la promesa de que este es el combustible del futuro y un combustible puente como lo llaman es una gran cosa y lo tenemos que frenar porque los gobiernos siguen mintiendo y no hay acuerdo de París posible cuando tenés un yacimiento como Vaca Muerta que por sí solo va a consumir el 15% de todo el presupuesto de carbono que le queda a la humanidad para cumplir con el 1,5 grado de temperatura que se puso como objetivo en ese acuerdo de París que ellos mismos están saboteando a través de sus empresas a través de importar los productos de esa destrucción esas serían las consecuencias esas serían las consecuencias Esteban que tendría el fracking a nivel mundial pero ¿qué consecuencias está teniendo el fracking en Mendoza? concretamente en Mendoza en Argentina ¿qué está pasando con el fracking allí? Bueno, mira la situación en Argentina es dramática Mendoza es una provincia donde el fracking se introdujo de manera más tardía que en las provincias vecinas como Río Negro y Neuquén donde las consecuencias son devastadoras tenemos un gran compañero Juan Carlos Ponce a quien le mando un gran abrazo de la asamblea de Comahue en Allende que siempre explica muy bien estas cosas junto a su esposa Lidia han venido muchas veces a Mendoza a alertarnos de lo que ya pasó ellos siempre dicen no venimos a decirles lo que va a pasar sino que a contarles lo que ya pasó para que no les pase a ustedes y eso es es dramático porque el índice de leucemia infantil en pueblos como Allende típica el promedio nacional debido a la contaminación con los más de 600 químicos altamente tóxicos y corrosivos que se usan en el cóctel junto con más de 40 millones de litros de agua por cada pozo de agua pura que se utilizan y que quedan irreversiblemente contaminados 40 perdona perdona Esteban 40 millones de litros de agua por cada pozo en una zona que según dices tú es poco menos que desértica es que justamente es un suicidio insertar y avanzar con el fracking en Tupungato en la provincia de Mendoza en Malargo y demás cuando se trata de una provincia desértica y de una provincia sísmica justamente anoche salió una noticia que han habido 22 sismos en 48 horas cerca de Añelo en la capital de Vaca Muerta debido al fracking y al momento de la nota están entrevistando a un geólogo que le advierte a la entrevistadora que se habían olvidado de agregar otros 9 sismos más que hubo en esas 48 horas es decir más de 30 sismos en 48 horas que están destruyendo las casas y demás imagínate lo que va a ocurrir en Mendoza cuando suficientes pozos se instalen en Tupungato y en otras partes de una provincia altamente sísmica y además Tupungato que está muy cerca de la zona más poblada de Gran Mendoza donde en cualquier momento vamos a tener que padecer un gran terremoto a consecuencia de todo lo que están haciendo con esta industria de la muerte porque no hay otra forma de llamarla y todo esto por beneficios económicos de unas empresas unas empresas locales unas multinacionales extranjeras y a lo mejor incluso de algunos políticos ¿no? Bueno es que eso es lo que tenemos que resaltar el factor colonialista que esto tiene porque en gran parte estos son recursos y riquezas que no le quedan a nuestro país que no le quedan a Colombia no le quedan a los países del sur sino que son extraídos a costas de la salud de los pueblos del sacrificio de las poblaciones para seguir enriqueciendo los bolsillos de unas pocas corporaciones y unos pocos CEOs de esas empresas que suelen estar ubicados en Europa o en Estados Unidos entonces se trata de algo más que una cuestión climática es una lucha por la justicia también es una lucha para evitar que se generen zonas de sacrificio como lo están haciendo con Allen como lo han hecho con infinidad de poblaciones en todo el mundo y bueno esta lucha y esta convocatoria que han lanzado los movimientos de Mendoza y con los cuales vamos a participar amplificando esa lucha en todo el mundo es muy importante para que Mendoza no corra el mismo no tenga el mismo camino que han padecido Allen y otros pueblos en Neuquén y demás porque el tiempo se acaba el agua se agota Mendoza se está quedando sin agua y hay que movilizarse para hay que volver a las calles porque cuando está en riesgo el recurso vital más elemental no hay cuarentena ni pandemia que justifique no defenderlo Esteban tú eres un activista que muy sacrificado o sea hace mucho tiempo que estás en ello y supongo que debe ser muy difícil para ti ¿cómo es que tuviste que exiliarte de Argentina? ¿qué pasó exactamente? Bueno nosotros cuando yo no era un activista yo soy un científico que trabajé mucho tiempo en Estados Unidos volví a Argentina y me radiqué en la provincia de Mendoza buscando hacer un proyecto ecológico elegí Mendoza justamente por su historia ambiental por la 7722 porque antes de ir a Mendoza recorrí el noroeste de San Juan hacia el norte las provincias afectadas por la mega minería y vi la devastación los casos de cáncer los periodistas amenazados de muerte todas las violaciones de derechos de todo tipo y me enteré que Mendoza era una excepción por la conciencia ambiental de su pueblo sobre la defensa del agua y por eso elegí erradicarme ahí estuve haciendo un proyecto ecológico estábamos construyendo una comunidad autosustentable en el sur de la provincia y era un proyecto sin fines de lucro y bueno cuando llegó el fracking a finales de 2017 tuve que tomar cartas en el asunto tuve que involucrarme porque no solo el fracking era una condena de muerte para nosotros para nuestro proyecto sino para todo el sur de Mendoza y para toda la provincia obviamente se instaló con el máximo sigilio porque los dueños de la primera empresa del fracking eran los dueños también del gran conglomerado de comunicación el diario 1 el grupo 1 es el grupo Vila Manzano son los empresarios que mencionaba al principio y bueno es una mafia Mendoza es un teudalato donde estos dos empresarios son dueños de la justicia de los medios de comunicación y demás y hacen y deshacen a su antojo se apropian de tierras públicas del agua de la provincia y bueno nosotros tuvimos la suerte de poder obtener un informe secreto el gobierno de Mendoza estaba ocultando el departamento general de irrigación que tiene el rol de velar por la seguridad del agua le había dado muy malos resultados los estudios de impacto ambiental sobre los primeros cuatro pozos pilotos que se hicieron en Malargue en la provincia de Mendoza y eso estaban ocultándolo y tuve la oportunidad de obtener una copia de ese informe la persona que me lo filtró también me advirtió de la urgencia de publicarlo porque estaba planeando sustituir esos datos con números falsos que iban a obtener en la Universidad Tecnológica Nacional una de las universidades más importantes de Argentina esto para que vean ustedes el grado de corrupción y de conflictos de intereses que hay en Mendoza en la Universidad Tecnológica Nacional en la sucursal Mendoza el vicedecano Ricardo Fuentes era al mismo tiempo un representante de la empresa de fracking cuyas muestras de agua se iban a analizar en su propia facultad en el laboratorio de aguas que está fusionado con el de irrigación entonces era urgente publicar eso creamos un portal llamado Ecolix inspirados en Wikileaks que se creó para publicar documentos secretos y censurados y eso generó una gran movilización pero para hacer la historia corta tuvimos un año y pico muy fuerte de grandes marchas movilizaciones hicimos un peregrinaje que nos permitió unir a todas las religiones y los grupos y demás movilizando miles de personas con la intención siempre de aunar fuerzas para que podamos tener la fuerza suficiente para presionar a la legislatura para aprobar la ley contra el fracking que fue presentado el proyecto por las asambleas mendocinas por el agua pura y bueno todo esto tuvo como consecuencia una gran ola de persecuciones de causas penales de causas armadas de operaciones mediáticas nos plantaron droga en nuestro proyecto seguido de una operación mediática diciendo que éramos narcotraficantes y deberíamos ser encarcelados nos usurparon en el campo con documentos falsos armados por la municipalidad de General Alvear rompieron la tranquera y el alambrado con la topadora de la municipalidad un sinnúmero de causas que tenían el objetivo de desgastarnos de sacarnos tiempo energía dinero para que finalmente nos demos por vencidos y me tuviera que ir otras causas me acusaron de violencia de todo tipo tengo una causa tan absurda como intimidación pública por decir las verdades de lo que que está científicamente demostrado a nivel global y por lo cual está prohibido en muchas partes de Europa en Nueva York en muchos lugares me acusaron de que yo estaba generando pánico en la población y me acusaron de todo este cargo de intimidación pública y te amenazaron de muerte y te amenazaron de muerte también sí amenazas de muerte que tuve todo el proceso pero hacia el final cuando nosotros en 2019 tuvimos éxito dando vuelta un par de las causas que nos habían armado como la autorización y una causa que armó el intendente a título personal el intendente de Alvear en la cual fracasó nosotros se la dimos vuelta y le devolví la denuncia porque él había hecho una falsa denuncia y había malversado fondos públicos para enviar al abogado de la municipalidad a defenderlo en una causa particular y bueno ahí es cuando se agudizaron las amenazas de muerte ya no sólo contra mí sino más contra mi familia contra mi pareja y con ella decidimos irnos por la seguridad de ella y porque en ese momento el bombardeo de causas penales no era o sea yo no soy ni el primero ni el último ha habido otros exilios había muchos compañeros que se han tenido que ir de la provincia se han ido a San Luis o a la ciudad de Buenos Aires porque les han hecho la vida imposible y les han armado tantas causas que se hacen imposibles de sobrellevar aunque tengas un abogado esa es la situación además hacia finales del 2018 el gobernador Cornejo logró aprobar un código de faltas un código contravencional era bastante similar al que Argentina tuvo en los años de la dictadura en los años 70 que criminalizaba cualquier tipo de protesta y si hasta por decir que uno puede por acusar a uno de insultar al gobernador o algún funcionario público en las redes sociales que podían meter preso o una multa o por convocar incluso una marcha te pueden meter una multa entonces todo eso sirvió para que la gente se asuste se canse y fue hecho a medida para nuestra lucha para frenar nuestra lucha que no la han podido frenar y no la van a poder frenar porque ahora el mundo está mirando a Mendoza y con el mundo juntos a la lucha de Mendoza la vamos a ganar es solo cuestión de tiempo muy bien pues ¿qué podemos decir? ¿qué podemos decir? yo quisiera que repitiera lo de la acción es el día 30 ¿no? sí y si alguna persona quiere dirigirse ¿a dónde? pues que pueda hacerlo para que sí el 30 bueno hemos conformado junto con los compañeros de Colombia de Mendoza y de muchos países del mundo esta alianza mundial contra el fracking que es la que está ayudando a organizar esta acción en el resto del mundo y la convocatoria va a ser el día viernes 30 de julio es decir dentro de 10 días o dentro de unos pocos días a las 16 horas en la ciudad de Mendoza en el kilómetro cero va a haber transmisión en vivo para que los defensores del agua se puedan ver con los compañeros de Colombia o de España o de Alemania o de Irlanda o de Noruega o de Inglaterra o donde sea para conectar las luchas en vivo y en directo y que que sea más tangible que se pueda ver y que se amplifiquen las voces de los que están luchando y que están en la primera línea en Mendoza y que ya el gobierno no nos pueda y no los pueda callar y perseguir como suele hacer porque los están mirando desde Europa y lo último que quiero decir es que esta acción no es una marcha más porque a diferencia de veces anteriores el número de gente que se va a movilizar en el primer mundo va a ser tan grande que los medios de comunicación por primera vez lo van a tener que cubrir los medios masivos estoy hablando los medios convencionales los que nunca han tocado este tema lo van a tener que empezar a tocar por eso es una oportunidad única porque los movimientos acá en Europa se están poniendo a disposición de nuestras luchas para que el contenido de esos artículos sea justamente la lucha de Mendoza la lucha de Colombia y demás lugares que han sido siempre invisibilizados por las empresas los gobiernos y los medios de comunicación bien pues muchísimas gracias muchísimas gracias Esteban gracias Esteban tomamos nota y bueno y ahí vamos a estar de una manera o de otra así que bueno pues ya sabéis el 30 de julio ahí nos movemos gracias Esteban un abrazo un honor estar en el programa y mucha suerte un abrazo gracias hasta luego un abrazo un abrazo Midnight Sun El sol de medianoche